Ahora que te sigo voy sintiendo las horas y el sonido del silencio Ahora que la ausencia va creciendo ahora es que te estoy queriendo Ahora que no siento tu mirada ahora que es más fría la mañana Ahora que la ausencia va creciendo ahora es que te estoy queriendo Ahora que no es hora para nada más ahora que te has ido y ya no volverás Ahora que yo siento que te quiero que por ti me desespero tú no estás Ahora que yo siento que te quiero que por ti me desespero tú no estás Ahora que no siento tu mirada ahora que es más fría la mañana Ahora que la ausencia va creciendo ahora es que te estoy queriendo Ahora que no es hora para nada más ahora que te has ido y ya no volverás Ahora que yo siento que te quiero que por ti me desespero tú no estás Ahora que yo siento que te quiero que por ti me desespero tú no estás Ahora que te quiero que por ti me desespero tú no estás Ahora que te quiero que por ti me desespero tú no estás